¿Cómo se hace el mesvah de Melikah? Nos corbanot, que falamos de Mishnah, cuando hay corban de ave, se mata a través de la nuca. Si comienza por la nuca, en baixo de la nuca, como explicamos, va a encontrar primero el oso de la columna vertebral, llamado Mifreket. Por tanto, él le debe mecher, nos imanime, la traquea y el esófago de ese pásaro, coloca en la frente, así él corta uno de esos dos imanime y hace Melikah, sin cortar el oso. Tiene dos versiones de cómo interpretar eso. Tiene quien dice que lo que dice los filhos del Bihiyah, que son llamados Yehuda y Hezgiyah, están diciendo que también él puede hacer de esa forma, colocar los imanime en la frente y cortar. Si es una forma normal, que primero va a cortar el oso y después el imanime, todo hecho con su ahuñado cohen, es que ayer, venga de hambre, machazir dabka. Tiene quien dice que el venero y el Bihiyah están diciendo que es la única forma de hacer Melikah. So mechendo nos imanime y no corta el oso. Dice que Melikah es como la primera versión. Creo que el Bihiyah está diciendo que también podría hacer, pero no es esa única forma. ¿Dónde aceptaella? ¿De dónde hay de prueba? Mi de Katanea, ha shohed, min- Soyita entonces pesula. Amolek, min- Mi ne- Soyita es el Bihiyah y mi, que se dice que es la MX'na esa prueba. Si tiene un Apurano, un Separate de lado detrás y el pacul. Y si te adopte algo de lumpur, entonces campales idea de la Harmonía. Dos receiving van a scient Johannya y el para union. Sí, vosotros dicen que la única forma de hacerme el líquido es me colocarlos en la frente, entonces les corta el líquido. ¿Por qué dicen que se quita de esa forma en pazul? ¿Por qué? Si le corta solo el líquido, ¿cuál es la diferencia con cortar el líquido? El líquido también, que hablamos de Firu Minatzad, puede cortar. El principal, que corta Osimanim. Era la chamina Afmahazir. Entonces vemos que con certeza que Melika puede ser hecho también de forma normal. Y Bener Vigia, están diciendo, también puede ser normal que corta Oso. Y a Mishan no jirca. Y a Mishan se trata de que no dejes ir a Simanim. Ahí dice que Melika hay que ser que le cortó Oso después de Simanim. Y si hace de esa forma Shejitá, con una faca que corta Oso, comenzando por tres y después de Simanim, es lo que hace Shejitá. porque cuando corta Oso, ya se corta Oso, ya se corta Oso. O de cualquier forma, ya se corta Oso, ya se corta Oso, ya se corta Oso, ya se corta Oso. Y a Mishan, ya se corta Oso, ya se corta Oso, ya se corta Oso, ya se corta Oso. y a Mishan, ya se corta Oso, ya se corta Oso, ya se corta Oso. ¿Y a Mishan? ¿A Mishan? está diciendo, si hay un lugar que hay gitanas puede ser de oref y melicanas puede ser de tzavar, eso es de pasión está escrito en los besokim el amada, que tiene alguna cosa más que acrecentar a Mishlam el amable, el machaziz y maní leahoré a oref, de lo no es que está diciendo que afino que el machaziz y maní en frente de oref y corta no sirve como melika aquí más que melika tiene que ser primero o oso siempre, todo eso va contra los dos lesionados de Bnei Rebijia porque sobre eso dice la Mishnah que casher en Shejita y pasure en melika responde Amma, Rabba, Barchanaló leahote no sirve para Shejitá, y sirve para Meliká, porque Meliká es justamente con la uña del Kohen, y ahora nos dice que también con los dentes del Kohen puede ser, como lo aprenden los Midrash, otros Aftar, que es Rashi, que tiene que servir con el Kohen, Meliká es con el propio Kohen, porque no puede usar un utensilio, pero si puede, le debe usar una parte de su cuerpo, porque es o la uña o los dentes, y eso que dice, que lo que es que ayer en Meliká, Shejitá es para Zul en Shejitá, pregunta si es para eso, Shejitá, y dice, qué es la saludable, y dice, que es la saludable, la saludable, que es la saludable, y nos contamos que se trata de la verdad, que es la saludable, pero menos, en Shejitá, nos contamos que se trata de la saludable. Y el Amar, lo que es una saludable, El Mishnada está excluyendo, el casher en Shejitá y el Pasul en Meliká. Meliká no puede hacer el movimiento de ir y voltar. No puede hacer el movimiento de Meliká para el Pasul. Todo bien para que Meliká debe ser hecho solo de una forma que se llama kozetz, que presiona para adentro y y el Mishnada está explicado. El que dice el Mishnada, el casher en Shejitá, que el Mishnada está en Meliká, y viceversa, el casher en Meliká, que presiona para adentro, el casher en Shejitá, porque eso es de raza. El casher en Meliká, para quien dice que el Mishnada está en Meliká, entonces, ¿cómo va a explicar el Mishnada? Él responde, que el Mishnada está en Meliká, y así va a explicar el Mishnada. Por eso, no tienen preguntas sobre la razón que ellos falaron. Que también puede ser Meliká, como Hazir Simanim. que el Mishnada está en Meliká, que el Mishnada está en Meliká, que el Mishnada está en Meliká, y lo corta con la uña para el Vashó. El Mishnada está en Meliká, y presiona para adentro y va cortando. El Mishnada está en Meliká y luego el Mishnada está en Meliká, Pero quería entender... ¿qué será que la Ocana está diciendo sólo de esa forma? Presionando para abajo es que ayer me dedica, y no puede hacer movimiento, ir y voltar. A menor vez me dijo que cuando me dijo que me dijo que ayer 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 me dijo que era una uña. indo y voltando es mejor ahora porque parecido a Shejita y porque es la única forma también esa es la forma que os voy a ver Amar está enseñando un lugar adecuado para hacer a Shejita en todo pescoso de esa pomba que hay que hacer para hacer a Shejita en tono dado opuesto del lado trasero de la pomba el caser para Melica tenemos un diseño número una página de Alet que ahí está diseñado esa de Mara aquí ven esa pomba del lado de la frente que tiene el pescoso ok, el caser aquí hay que hacer para Shejita y del lado de atrás en Vallo de Anuca hay que hacer para Melica deducimos que el lugar que es inapto para Shejita encima de eso o en Vallo y para Sud también para Melica le vamos a tomar y que ven a excluir y le vamos a tomar Ikur Simanim si está excluyendo así a Crescenta si es para excluir Anuca eso para Sud está escrito entonces me forage entonces tenemos que tener un jidush ¿cuál es? Ikur Simanim si algún Siman ya fue arrancado que ahí no puede cortarnos ya no sirve más para Shejita y nos dice entonces no puede hacer Melica también cuando tiene Ikur Simanim pero hasta ahora me va a hacer que el Ikur Simanim va a hacer no tiene problema Ikur Simanim en Aves Ikur Simanim que estudiamos que no puede tener una pequeña porque va a arrancar eso es Ikur que uno a las cinco a la mejor de Moshe Misinay en Shejita eso es en Behemah y no en Of que si afirma en Shejita de Of y Kasher Ikur Simanim según Rameva Hezkel Amara Papa le maut en Roshot entonces dice la regla de Shumuel es para excluir la cabeza ya que en la cabeza no puede hacer Shejita entonces frente a eso en el lado opuesto detrás que Anuka no puede hacer en Melika Roshot Pesita Mimura orpo Amara Hamana y no en Roshot se afirma que está que está que está muy orpo como Yoshen Mimuli y no en la propia Anuka hay que hacer en Bajo en el lugar de América y no Roshot y no Roshot está diciendo parte de Bajo de Anuka que condena Kami Shippu de Grim ve a Zara de Matatatay puede ser cortó un lugar fuera del lugar por ejemplo antes de Tabata que es todo el de Shittató en el lugar cortó un tercio allí y después se desvió para el lugar sexto cortó dos tercios de Pasul entonces también eso que dice que negese el Meliká si el primero tercio comenzó en el lugar errado que Anuka afiró que terminó el lugar sexto de Pasul cuando dice que el curso en Sop hay quien dice que la Torah no necesita en Aves la Torah no se quita en animais que a ser si vitija aprendemos de aquí cuando ordenó al al Moshé Mishinay ordenó a las ajodas de shijita y eso está quito en behemá of no es de oraita toda la shijita de of de rabarán por eso hay cursos marí me casher abad le mande a yes shijita la homina Torah yes ikur para quien dice que la Torah ten shijita entonces también hay que cuidar no podes arrancar los imanim amale agra para contrario y el contrario le mande a yes shijita la homina Torah y calemar el ají agmedé de en ikur para para quien dice que per Torah es shijita de of y como es per Torah está escrito en Torah y aprendimos de que para be sinai que en off no ten problema de ikur vean afirlo para quien aprende de que es genial ikur puede ser que enseñaron que ikur no es igual a behemah para quien dice que toda la shijita de ave es de la banana me deja que mire la mi behemah de donde que aprendieron jajamim para comparar con behemah así como se far a k de takun raban que hay de or tet takun ama rabinah ama le rabin barkisi aquí otro bolsín rabah barkisi y dice rashi que shem hacham ah de tay ramay hachiz que nico se malim bah oh no como explicó en amud ale como explicó rashi en amud ale que se le tra t tada si faramos la regla que todo que hay en shakita hay en melikah deducimos que pasúl en shakita pasúl melikah entonces si hay kur simanime pasúl en shakita también también melikah debe se pasúl la obliga entonces esa regla de shemuel discute con rabob al kisi y shemuel va sustentar que así como no ten ikur en melikah también no ten ikur en shakita amar se iré otro dice nishvera mifreke veró pasar y más never si se cortó o so de mi freke con la mayoría que envolve el oso shahe nevela que dice que metrame tumat nevela consideramos que animal ya morio amar habxas la afanana metanina también podemos deducir eso malak besakir metame begedim abbet abeliah ¿estás escrito que si fes melica con faca la verdad melica falamo que con uña no puede facer con faca mas si fes con faca esa ave tem tumat nevela especial nevelat oftah oftah matumah especial que no tumat maga no cuando encosta cuando come como estudiamos ya en algunos lugares cuando come esa ave la persona se impurifica eso llamada betabeliah de una tumah interna y no maga porque no es maga maga betasetari no adianta para impurificar eso que de esa forma es la tumah que transmite a nevelat de of tahor entonces aquí que mató a él con faca es un corban pasul y ya tem tumah de nevelat ve y amat a tere fabia meli katah zo eshe jiratah ti adela sakir et ahora me de nevelat si vos se di que cuando corta un frequet et tere fa enton si le corto me frequet porque diz malagwe sakir metam me begadim malagwe sakir que comenzó por lado detrás so que fueis con faca primero corto oso y después corto o simanim si era tere fa cuando corto oso y no nevelat ton cuando fa es che hita dos manim chanote maldine de nevelat como din um animal terifah kifay shahitah noten toman nevelat enton como vos se diz que nesverat me frequet en nevelat nesverat no debería tener tu madre de Betabelía hambre hasta mi chindela shejita y clal imagíname, en la verdad no tengo pruebas de aquí que ni se verán mi freque en el vela puede ser que tiene fe, ¿y por qué la shejita no sirve para le traer? ¿por qué dice que me tomé en Megadim? ¿por qué? no ten shejita bichlal no por causa que ya quebró o oso, hay otro problema que no es una forma de shejita para falar que esa shejita purifica de nevela, ¿por qué no ten forma de shejita? tiene dos motivos porque cuando está cortando ya que comenzó el oso la faca está oculta y cuando la faca está oculta es halada y no cumple una de las reglas de shejita porque está cortando de cima para abajo y no es y eso es de lesa no se llama shejita entonces si los dos existen ¿por qué cada uno no faló como otro? no faló como otro 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 cuando la faca está totalmente oculta como una gratazana que se esconde no te rambas o da casa más aquí mismo que está cortando osso y una parte está cubeta con osso más la mayoría de acá está descubert amarraba y kashali ya kashali de sabas y yo tengo pregunta contra zehiri es siguiente pregunta vejimeta omedo molek te falo zehiri zehiri no se refrio amelika en general falo nishvela mifreket ya he llamado nevela entonces se cortó mifreket entonces ahora vamos a ir a analizar toda melika da torah que comienza por los oso y después cortó sin maní con la uña si vos se dice que cuando quebró el oso ya es nevela entonces ya es meta un animal que murió antes vos se está haciendo melika ¿por qué? amale hatam que delet no amale hava y betic shallilkha ola taa o de baia es el simane vejimeta omedo molek independiente de zehiri apilo que no corte o etzen digamos que machaziza simanim Tengo otra pregunta similar, en Olatahov, Olatahov precisa dos simanim. ¿Por qué? Porque dice Tramavdil, tiene que hacer Abdalá. Se paga totalmente la cabeza. Por ser Shegitadeov con un Siman es suficiente. Abdalá necesita tirar el segundo Siman. Entonces, cuando cortó el primer Siman, Badai ya perdió la vida. Y ahora está cortando el segundo Siman. Está terminando Ameliká cuando ya está muerta. Vigimeta, Omedo Molec. Omedo Molec. Eso no es pregunta en Olatahov. Porque allí, Ameliká ya terminó como primer Siman. Ahora está haciendo Abdalá. Que a mí se va a deseparar la cabeza completamente. Y aquí, ordename. Entonces, si es por Abdalá, ¿por qué no corta el coro? Apelé totalmente. Y la verdad, no corta el coro. Eso corta los dos simanim y me no lata off. Responde, cora me hakebe Shegitade, me hakebe Abdalá. El coseno me hakebe Shegitade, él no me hakebe Abdalá. Los dos simanim y me hakebe en Shegitade, tú necesitas Abdalá. Pero el coro no me hakebe en Shegitade. Por eso no precisa corta por la mezvah de Abdalá. Pregunta. Ve a mí un simanim, Rabbanam, de lo me hakebe en Shegitade. O me hakebe Abdalá. Vamos ver. Simanim. Mi un simanim. Tenemos discusiones. Rabbanam, 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 Rabbanam. Entonces. Y dice un Hidush que no es suficiente, Rabbanam, 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 Rabbanam. No Rabbanam, como cualquier Shegitade. Entonces. Entonces. Pregunta. Según esa regla. Mi un simanim para Rabbanam. ¿Por qué me hakebe en Abdalá? Si no me hakebe en Shegitade. Y la imá, tú me hakebe en Shegitade. Todo lo que existe en Shegitade, existe en Abdalá. Todo lo que existe en Shegitade, existe en Abdalá. Y todo lo que no es en Shegitade, no es en Abdalá. Entonces. Ahora no tiene problema de mi un simanim. Porque eso es parte de la Shegitade. Lo que hace parte de la Shegitade, es parte de la Abdalá. Que no hace parte de la Shegitade. También no hace parte de Abdalá. Mi coma con Kashi. ¿Qué significa? Respondimos en Olatáof. Porque preguntamos. Vejimeta, Omedumoleg. Respondimos. Eso me hace Abdalá. Mas volta, pregunta. No se. Vejimeta, Omedumoleg. No en Olatáof. En Stan Meliká. En Meliká, por ejemplo, de Hatátaof. Que un simanso. Si cortó o oso. No en Olatáof. No en Olatáof. No en Olatáof. Pero lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Vamos hablar de siguiente forma. ¿Cómo va a ser el Amílíkán en Shegitade? No en Olatáof. 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 O Imá 새로운 senadora. Are there two medidas? Doors… OnMusikos. One… O Sextanaim. On vacant. Siu fofe. Two schemas. Doors… FeOf… Es una… o Rob Schneider que es Rob Schneider que parece Schneider